Bueno, aquí estamos en un nuevo bloque de apuntes en el 30 de la TDA, 22 de Super Canal HD. Recuerden que todos los bloques los pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar Y estamos en redes, estamos en Twitter OX, en Facebook y también en Instagram, donde nos pueden encontrar como SeñalUTV, SeñalU o Unidiversidad. Y bueno, si tienen ganas de hacer algún comentario, lo pueden hacer. Vamos a presentar a Celeste Funes, que se suma al aire, lo decíamos recién cuando empezábamos el programa, que ya está hace rato con nosotros en la redacción y colaborando también en la producción. Ella es periodista, está estudiando comunicación social y bueno, nos ha venido a dar una mano también aquí con nosotros, está trabajando. Celeste, bienvenida. Bueno, gracias Claudia, gracias, buenas tardes a todos por la presentación. La verdad que muy bien recibida, me está encantando participar acá, tanto del programa como de la universidad. Y además nos gustaba el tema que nos vas a plantear ahora, que es, lo decíamos también al comienzo, esto de las chicas fracasadas, entre comillas. Algo que parece que es muy común en lo que es ficción, ¿no? Claro, y además también es un concepto que muchas tenemos miedo, ¿no? De ser justamente la chica fracasada o de fracasar en la vida. ¿Qué nos ha vendido Hollywood? Claro, y Hollywood, lo que hemos visto desde que se inventó el cine más o menos, el rol de la mujer ha estado muy relegado al hombre. Ha sido su complemento o como un disparador de la historia, ya sea como la Femme Fatale, la Manic Pixie Dream Girl, que son chicas ideales, que ayudan al protagonista masculino a conseguir sus objetivos. Exactamente. Y no les protagonistas pocos, pero siempre como muy puntuales y el éxito relacionado a otras cosas, ¿no? Claro, también el éxito en la mujer está relacionado a si fue madre, si quiere ser madre o si no en el ámbito laboral, también desde lo profesional, si tiene una carrera, si ha estudiado. Que esto también tiene su correlato en un estereotipo de las girlbos, donde la mujer está empoderada, hegemónica, que sabe lo que quiere, pero también tiene como unos límites, ¿no? Que es, bueno, puede llegar hasta este lugar, pero sin ser muy exigente, sin ser muy, digamos, como muy, para no caer pesada, para evitar en esto de que el personaje no caiga bien en la audiencia. Entonces, como que se busca limitarla, sí puede estar empoderada, pero hasta cierto punto. Hay un límite, hay un límite para ese empoderamiento. Increíble, ¿no? Bueno, lo decíamos, hablábamos de esto, incluso fuera de aire, decíamos, es real que las mujeres, siempre hay un estereotipo que se persigue en las mujeres exitosas en las producciones de ficción. Si no es raro, si no termina siendo parte de las producciones independientes, las que tienen menos recursos, o esas que no, terminan en un circuito que no es tan comercial, incluso teniendo como protagonistas a artistas conocidas, ¿no? Bueno, suele suceder. Sí, 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 de hecho hay muchas, bueno, una referente, se puede decir en esto, que empezó como en el cine indie, es Greta Gerwig. A Greta, muchas la pueden conocer ahora también por ser la directora de Barbie, ¿no? Esta película que salió el año pasado, que nos muestra como una versión, para muchos puede ser feminista, para otros hay un debate ahí de si qué tan feminista es. Pero Greta empezó... Si no es un decorado también ese feminismo de esa peli, ¿no? Si no es parte de... que te termina absorbiendo el sistema, que por el cual vos de alguna manera estás peleando, ¿no? Sí, 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 totalmente. En contra de eso, sí. Pero bueno, ella empezó también, digamos, en el cine, de la mano de Noah Baumbach, que es su esposo, con Frances Ha. Y Frances Ha es una película del 2012 que nos muestra a una chica en sus 20, que está perdida, que no sabe si quiere seguir con la danza, cómo seguir con esto, y a la vez la relación que ella tiene con su amiga, ¿no? De este temor de transicionar, le dicen la eterna adolescente, pero porque tiene miedo a enfrentarse a la realidad, a este cambio de pasar, de dejar de ser adolescente y... A ser un adulto. Claro, a responsabilizarse, a tener, ¿no? Como otras responsabilidades y obligaciones. Y bueno, y esta es una experiencia que para mí es mucho más también representativa de la experiencia femenina actual, o de esas que Hollywood ha relegado para priorizar otros personajes o otros tipos de historias masculinos. Bueno, ojo que también, bueno, nosotros estamos hablando del contenido específico del cine, de lo que es la ficción. Pero convengamos que hoy es una herramienta muy válida el tema de las redes sociales, que también te están vendiendo constantemente, que el éxito es ser lindo, entre comillas, ¿no? Con esa belleza hegemónica, ser exitoso. Y después los chicos se dan cuenta que la realidad es otro y se sienten fracasados. Bueno, hemos hablado más de una oportunidad, todo lo que es lo que puede generar en las personas, trastornos de salud mental, depresión, ansiedad. Sí, totalmente. Y creo que está muy bueno el tema porque plantea lo serio que es tal vez pensar en una ficción o en un contenido para una red social y que el impacto que puede tener es muy fuerte. Sí, sí, totalmente. Y eso tal vez también puede dar a otro tema. Que últimamente en redes sociales se están viendo mucho a estas influencers, que ahora se les dice las tradicionales o esposas tradicionales, que son chicas que hacen yoga, que pueden tener un hijo, que maternan, que trabajan, todo esto viéndose divinas, y que cocinan desde cero, hacen todas ellas sus panes caseros, desde cero, su queso. Saludable. Claro. Entre otras cosas. Saludable, mantenerse, meditar, hacer las rutinas de maquillaje. Y siempre están divinas. Claro. Cuando en realidad la vida no es así. No, 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 también oculta su lado del poder adquisitivo, porque una mujer que tal vez trabaja o tiene otras obligaciones no puede hacer todo eso. Entonces la presión también que esto genera en las mujeres y en las chicas actual. Y la frustración, porque vos dijiste algo totalmente fundamental que es el tema del poder adquisitivo. Si no tenés cierto poder adquisitivo, es imposible que se des adelante esa vida. Y por ahí la gente, los chicos no tienen ese parámetro, aquellos que recién están entrando al mundo laboral o al mundo de las responsabilidades, no tienen el parámetro de, bueno, si quiero sobrevivir con un sueldo promedio, difícilmente tengo una vida así. Y después se encuentran con esa realidad que termina siendo frustrante. Es realmente muy interesante porque tiene, digo, abrís el tema y se despliega como un abanico realmente muy amplio. De todo lo que significa de las mujeres fracasadas, entre comidas. Y bueno, vos citabas esta peli que habla de esta joven de 20 años, que es la realidad, ¿no? Esto que podés tener 20 años, podés tener 25 y todavía no saber qué vas a hacer de tu vida. Claro. Tener esas dudas que son existenciales y que no están mal, ¿no? Sí, claro. Bueno, justamente estas películas nos acompañan un poco más a abrazar esto, ¿no? Decir, bueno, tengo 27, 30 años, no sé qué quiero hacer, pero hay oportunidades, todavía estamos a tiempo de descubrirnos. De hecho, bueno, esto también, si bien son películas recientes, las de Greta Gerwig, tenemos en el año 99 a Silvia Prieto, de Martín Reckman. Y bueno, ya también podemos ver como una mujer que está también en sus 20, casi 30, se encuentra con otra mujer que tiene su mismo nombre y entra esto de la crisis existencial, de bueno, hasta dónde mi experiencia es mi experiencia puede estar compartida o que empieza esta comparación también que hacemos las mujeres con otras, de nuestro éxito, de nuestra vida, de lo que no hemos hecho y hasta dónde queremos llegar. Celeste, ¿vendrán más chicas fracasadas? Digo, porque es parte de la realidad, ¿no? Empezar a ver un poco más de eso y no tanto de lo otro que es más maquillado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco de más realidad en los contenidos. ¿Será posible en algún momento cuál es tu visión? Digo, además, como estudiante, ¿será posible en estos tiempos donde consumimos tantos que en algún momento se logre algo más natural? Yo creo que sí, de hecho, también en los últimos meses, no recuerdo si a fines del año pasado o principios de este, se estrenó Bottoms, una película que estamos viendo ahora en pantalla de Emma Seligman, que nos muestra también otras formas de ir a la escuela, de enfrentar nuevos amores, todo esto de, bueno, tengo 17 años, no sé lo que quiero y también como transitaron una etapa tan compleja como la secundaria, sin ser la chica 10, claro, y a la vez ser rara. Bueno, las chicas fracasadas también son las chicas raras. La típica rara, que no es rara en realidad, es promedio, nada más que nos hacen ver como raras, ¿no? Claro, que tal vez no saben cómo relacionarse en ciertas prácticas o situaciones sociales, justamente. Entonces, yo creo que esta película, este nuevo tipo de cine se está abriendo a muchas otras realidades y que también vemos en todo el mundo, porque ahora también las redes sociales democratizaron, digamos, esta existencia. Se está viendo mucho diferentes experiencias de chicas en redes que cuentan cómo les afecta, ya sea a su salud mental o a su percepción de sí mismas, estos discursos, ¿no?, de la girl boss o de alcanzar ciertas metas a determinada edad y lo que esto causa cuando no lo podemos hacer. Bueno, de hecho, incluso salvando las distancias, hasta los propios famosos que son exitosos te cuentan cómo a ellos les cuesta y hasta ese costo personal que han tenido que pagar, ya sea en su salud mental, en su salud física, en sus relaciones interpersonales, ese éxito del cual todo el mundo, digamos, aplaude, que le genera tal vez económicamente mucha solvencia y fortuna, pero que ha tenido un costo que está claro que es alto, ¿no?, incluso ese éxito, como para tenerlo presente. Sí, no, de una forma u otra siento que, bueno, justamente el cine también ayuda a eso, a la representación, a ver, bueno, yo con este personaje sí me identifico, capaz me siento más acompañada, pero también a accesibilizar eso, ¿no?, diferentes realidades y entender que no haya llegado a mis metas en tal edad o que estoy acercándome a mis 30 y tal vez no estoy en donde quería estar, no es como una situación única o específica, sino que siempre se puede seguir desarrollándonos. De hecho, también, ahora estamos viendo en pantalla también la peor persona del mundo, que es justamente una historia de una chica en Noruega. Cuando uno piensa en Noruega, no pensamos en esta sociedad que la gente tiene la vida arreglada. Pensamos que son los lugares perfectos. Claro, otro también, otro, justamente, otro poder adquisitivo, otra situación económica. Y, bueno, y vemos a una mujer que está acercándose a los 30, no sabe si quiere ser madre, no sabe qué hacer con su vida, dejó la carrera y, bueno, y nos presenta todo esto, ¿no?, de cómo navegar la incertidumbre de los años 30. Y, bueno, y también demuestra que esta experiencia, el no saber la incertidumbre, no es algo solo de la adolescencia o de los años 20, sino también de que se puede extender. Justamente, bueno, recién hablábamos de que en el cine muchas mujeres grandes ya no se ven. Meryl Streep. Generalmente, bueno, salvo actrices, bueno, Meryl Streep es el ejemplo que da vos en el último festival de cine que tuvo un reconocimiento, pero digo, es real que se hacen series pensando en personajes masculinos, las mujeres están relegadas e incluso a las mujeres que pertenecieron a ese tipo de películas que fueron el estereotipo, digamos, promedio, ¿no?, también han sido relegadas. El lugar, el de la mujer, siempre ha sido difícil, incluso encarnando mujeres exitosas, ni hablar de si encarnás a una mujer fracasada. Pero, bueno, lo que sí creo que hay que reconocer, y me parece que, Celeste, te pregunto a vos si coincidís, en esto de que por ahí las plataformas nos dan la posibilidad de descubrir producciones de otras partes del mundo. Nosotros hemos consumido mucho Hollywood en esta parte del mundo y descubrir que hay buenas producciones y que hay lugar para esos personajes, ¿no?, tal vez más en general que los típicos fracasados, ¿no? Claro, sí, yo considero que si salimos también de esa esfera no de Hollywood o de las películas de estudio de Estados Unidos, hay muchas diferentes películas y representaciones, también en un cine más indie o de culto también se pueden encontrar estos personajes, en plataformas también como Movie, por ejemplo, que hay películas de todo el mundo y sobre todo mucho cine argentino. Qué bueno que podemos ver también realidades más cercanas a las nuestras, no siempre del estereotipo de mujer que tiene un trabajo de oficina y nada. Y que tiene la vida resuelta. Claro. Tal cual. Bueno, muy interesante. Repasamos películas para que vos repasemos lo que nos habías citado, como para tenerla en cuenta y verla, decimos. Para disfrutar ahora que se tienen días libres el jueves, pueden ver Lady Bird de Greta Gerwig, que salió en el año 2017, también estuvo nominada a los Oscars, la estamos viendo en pantalla con Serja Ronan, de Greta, bueno, toda su filmografía es justamente claro. Y también trabaja mucho las chicas fracasadas. Ahora Frances Ha, también película del 2012, dirigida por Noah Baumbach, pero protagonizada por la propia Greta Gerwig. Y en Amazon Prime Video tienen para disfrutar Fleabag, que es una serie escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Y nos cuenta la historia también de una chica que está en los 30, pero está lidiando con una relación complicada con el padre, el fallecimiento de su madre, la pérdida de una amiga. Y, bueno, justamente eso, el no saber qué hacer a los 30, no saber cómo vivir y querer que alguien te dé todas las respuestas. Muy bueno. Vamos anotando. Me encantó. ¿Algo más para recomendar? Y también, bueno, una alternativa diferente, Bottoms, de Elma Seligman, que estamos viendo en pantalla. La historia también de unas personas que les guste más la comedia, o el gore. Una película sobre dos chicas que quieren enamorar a otras dos compañeras de escuela y, bueno, tienen que enfrentarse a esto de no ser las, tal vez, las más lindas, las más inteligentes. Las líderes. Claro. Generalmente las líderes son todo eso. Sí, las populares. Exacto. Y, bueno, y ver cómo encajar ahí y llamar la atención de su interés amoroso. Me encantó, Celeste. Bueno, en cualquier momento te tenemos de vuelta. Me encantó la propuesta de hoy. Sumamente interesante. Además, con recomendaciones de por medio. Así que, Celeste, me encantó. Y bienvenida, que eso es interesante. Muchas gracias. Celeste Funes con nosotros. Es estudiante, periodista también. Está, bueno, a partir de ahora con nosotros aquí en Señalú. Hoy con un tema muy interesante, chicas fracasadas, y con recomendaciones para ver en las distintas plataformas que tenemos disponibles. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí